¡Hola las chistas! Hoy vamos a hablar del kit básico que necesitas para empezar a hacer pestañas. Hoy yo lo llamaría el kit de supervivencia, lo que sí o sí necesitas tener para empezar a hacer pestañas. ¡Hola las chicas! República Dominicana, Panamá, Argentina, Chile, Brasil, Perú... Déjame saber de dónde eres. Gracias, gracias por todos sus comentarios. Lo que les hice fue como una lista básica de lo que sí o sí necesitas tener. Cuando empiezas hay que hacer una inversión. Sí o sí hay que invertir. Hay que invertir en educación, hay que invertir en un kit de inicio, no solamente para práctica, sino para empezar. Para que empieces a trabajar en modelos y para que empieces a conseguir tus primeros clientes. Tu familia, tus amigas, tus conocidos, ellos van a ser tus primeros clientes. No les regales el trabajo a todo el mundo. No más de una o dos personas gratis. Entonces, con que lo hagas una o dos veces en una persona, ya puedes empezar a cobrar. Vas a cobrar muy poquito, que es el costo de los materiales. Y poco a poco vas a empezar a subir tus precios. Yo les voy a dejar por acá videos donde van a encontrar más información respecto a lo que les estoy hablando. Porque van a haber puntos de este video que me interesa que sepas más. Si no los has visto. Por ejemplo, ¿cómo iniciar tu clientela? Ahí yo tengo el video. Cuando hablemos de pinzas, ya tengo un video. Cuando hablemos de adhesivos, ya tengo un video. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es exclusivamente de lo que sí o sí debes tener para empezar. Para empezar necesitas un contrato de consentimiento y una hoja donde vas a tener el récord de tus clientas. El contrato de consentimiento sí o sí, ellas lo tienen que firmar y si no, ni las toques. Yo tengo los dos siempre así pegaditos. Este es el contrato de consentimiento, donde aquí mi clienta ya lo firmó, le puso fecha. Y adicional, tengo este récord donde está el mapping que le hice, cuál es su tipo de ojo. Tengo sus datos personales, tengo notas adicionales. Y en la parte de atrás tengo la lista de las fechas en las que ha venido, de lo que se ha hecho, cuánto le costó y el mapping que hice. Porque a veces ellas te piden lo mismo o algo diferente. Cuando tú empiezas con una clienta, cuando lo haces bien desde la primera vez, excelente. Le vas a preguntar, ¿quieres lo mismo? Ella te va a decir sí, no, quiero más, quiero menos, quiero más largas, quiero más cortas. Y para que tú te acuerdes que fue lo que hiciste, pues aquí vas a tener que tener un récord de absolutamente todo. No me pidan que les mande esto, porque esto te lo tiene que proveer la academia con la que estudiaste. Una academia o alguien que te certifique bien, te tiene que proveer esta documentación. Una vez ya tenemos esos documentos, vamos a la práctica. ¿Qué vas a necesitar? iPads. Todo lo que tienes que saber sobre parches de hidrogel, tengo un video sobre eso. Esto sí o sí los necesitas. En tal caso que no llegues a tener estos, puedes utilizar cinta, pero vas a utilizar la cinta azul. Esta. Lo ideal es que utilices el parche, porque es la manera más fácil de hacerlo y la manera más práctica de aislar tus pestañas superiores con las inferiores. Si no lo tienes, hazlo con la cinta, pero hazlo con esta cinta azul, que esto es lo más suavecito y la que te va a asegurar que tu clienta no va a generar ningún tipo de alergia al adhesivo de la cinta. Además que la cinta te va a ayudar para cuando no alcanzas esos lagrimales o tienen el párpado muy caído, con la cinta es que las vas a elevar. Para que puedas hacer un buen uso de la cinta, vas a necesitar tijeras para cortar los pads y que se ajusten al ojo de la clienta y para cortar tu cinta. Estas tijeras tienen que ser de uso único para tu Lash Room y las tienes que limpiar y desinfectar como todos los instrumentos de tu Lash Room. Vas a necesitar un Lash Shampoo. No es cualquier shampoo, no es un shampoo para bebés, no es agua micelar, es un Lash Shampoo. Porque resulta que estos shampoos tienen unos ingredientes especiales para ir haciéndole un primer o un pre a las pestañas antes de utilizar el primer. Esto te está ayudando a liberar todo el exceso de aceites que tienen las pestañas que tú necesitas para prepararlas para la aplicación. Cuando tú utilizas un shampoo de bebé, los shampoos de bebés usualmente contienen glicerina o cualquier shampoo va a contener glicerina u otro tipo de aceites que va a hacer que el pelo se sienta rico y fresquito. Pero ese tipo de componentes no son los mejores para las pestañas, sobre todo porque va a afectar tu retención. Entonces sí o sí consigue un Lash Shampoo porque estos van a nivelar el pH de las pestañas y te la van a preparar para una buena aplicación. Cuando usas un shampoo, cuando usas un jabón, es la espuma la que hace efecto. El agua micelar no hace espuma y fuera de eso el agua micelar muchas contienen glicerina, no la utilicen como Lash Shampoo. Un Lash Shampoo es un Lash Shampoo, no es shampoo de bebé, no es shampoo de... no sé. Lash Shampoo, simple. Vas a necesitar un primer. Cualquier primer. El de Stacey Lash me encanta, este de Paris Lash Academy me encanta. Que si hay que poner el primer siempre, sí, porque también el primer prepara las pestañas y nivela el pH para que deje las pestañas listas y sin exceso de aceites para la aplicación. Que utilices o no primer definitivamente va a afectar tu retención. Adhesivos. No voy a entrar mucho en los adhesivos, porque tengo un video supremamente claro sobre adhesivos, pero obviamente el adhesivo sí o sí vas a tener que tener. Yo te recomiendo que compres dos tipos de adhesivos, el de práctica y el de aplicación, porque cuando practicas es una cosa, cuando haces una aplicación real es otra y quiero que utilices los mejores productos para la aplicación. Contenedor de adhesivos es supremamente importante, porque aquí es donde vas a mantener tus adhesivos secos, fresquitos, oscuros y así vas a prolongar su uso. Mientras que hagas un buen uso del adhesivo y lo almacenes bien, no vas a tener que tener ningún problema respecto a adhesivos. El higómetro. Este sí o sí hay que tenerlo, sí o sí. Estos no son caros, pero que tú sepas mantener buena temperatura y buena humedad y sepas utilizar el adhesivo adecuado basado en los parámetros de tu cabina, va a ser la diferencia. Esto no es negociable. Un buen adhesivo no es negociable. Sí o sí tienes que tenerlo. La piedra ya de es importante, pero no es indispensable. Lo que sí tienes que tener es dónde vas a poner la gota de tu adhesivo. Yo ya les expliqué en un video que en los papelitos de los iPads se puede hacer, es como yo lo hago. O en los anillos, que tampoco uso mucho tampoco, porque ya saben que tener los anillos es tener el adhesivo muy cerca a la cara y prolongadamente eso no es bueno. Es demasiado cianoclirato cerca a tu cara. Entonces, acostúmbrate a utilizar estos, que me parece que es un truco buenísimo, y la piedra ya de pestañas. Obviamente necesitas pestañas. Cuando uno empieza, uno gasta mucho dinero en pestañas porque no sabe cuál es utilizar. Vamos a ponerlo súper claro. Una caja de pestañas. Lo importante es que sean mixtas. La marca no importa, chicas. La que encuentren. Ya con el tiempo van a aprender a reconocer cuáles son buenas marcas y cuáles no. Yo empecé con estas. Yo empecé con estas Nagaraku. Todavía tengo unas. Mix 0.15 D. Estas también. Casi no las uso, pero también. Son Mix 0.07 D. Estas con estas es que tú haces fans. 0.15 C, Mix. Y esta es lo mismo, 0.15. Estas tres. 0.07, 0.10, 0.15 C y D. No te pongas a invertir en una sola medida. Que todas sean Mix, Mixtas, Mixtas, Mixtas. Y que sean C o D. Ya. Bounder o Nanomister. Este es mi Bounder. Y este es mi Nanomister. Puedes utilizar el Bounder si lo consigues o el Nanomister sí o sí. Si utilizas Bounder, puedes utilizar Nanomister. Sí. Después déjalo secar. Déjalo secar muy bien y no lo seques con fan. Secas el Bounder. Después puedes agregar Nanomister. No es necesario. No es necesario tener un Bounder si tienes un Nanomister. No es necesario usar un Nanomister si tienes un Bounder. Lo importante es que utilices cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que el Bounder te va a secar eso así. ¡Pum! Lo va a curar de una. Mientras que el Nanomister se toma su tiempito porque lo estás haciendo de manera natural con humedad. Recuerden que el adhesivo se cura con humedad. El Nanomister te da humedad. No mucha tampoco, ¿no? Y después vas a tener que darle un tiempito de que cure muy bien el adhesivo. Esa es la única diferencia. Si consigues un Bounder, úsalo. Si consigues un Nanomister, úsalo. Si quieres usar los dos, no hay problema. Por supuesto, mis hermosas y amadas pinzas. Todo lo que quieras saber de pinzas, tienes que ver el video sobre las pinzas. Ahí les explico absolutamente todo. Invierte en más de una pinza. No solamente inviertas en la de aislamiento. Tienes que invertir en la de aplicación. Y no inviertas solamente en un kit. Invierte en dos. O sea, como mínimo, tienes que tener dos para aislar y dos para aplicación. Porque las pinzas se caen. Si se te caen, no la puedes volver a usar en tu cliente. Hasta que la limpies y desinfectes muy bien. Entonces, ten una de reserva. Y porque las pinzas se caen. Y si se caen, se te daña, se te descalibra y solo tienes una. ¿Cómo vas a terminar ese ser mujer? Sí o sí, tienes que tener como mínimo dos pinzas. Obviamente, vas a necesitar estos aplicadores de labios. Con estos que yo hago en la shampoo, porque son desechables. Estos mismos los puedes utilizar para la aplicación del primer y el bounder, si no tuvieras más. Pero si puedes hacer una inversión extra, cómprate los micro. Estos chiquiticos. Este es el aplicador de labios y este que es más pequeñito. Con estos es que debes aplicar el primer y el bounder. Si no los tienes, no pasa nada. Sobrevivirás con estos. Cepillitos. Esto es desechable. Esto es desechable. Y este mismo se lo puedes dar a tu clienta. Y cuando ellas se van, obviamente les tienes que dar de estos cepillitos en el kit de bienvenida. Entonces, esto sí o sí, tienes que hacer la inversión. Con esto es que vas a secar el adhesivo. Con esto es que vas a secar las pestañas después de que haces un lash shampoo. Y con esto vas a secar un poquito las pestañas. Si te queda acceso de agua con el nano, mister. Este fan sí o sí es importante. No importa, tiene que ser. Este es súper básico, funciona. Cualquiera. No tiene que ser el más caro. Estos son de los más básicos y de los mejores. Sí o sí necesitas un maniquí. Practica en el maniquí. Pero no te quedes practicando en el maniquí. Consigue modelos. Consigue tu familia. Practica en los ojos reales. A veces la práctica en un maniquí es más difícil que en un ojo real. Entonces, cuando empiezas así, empiezas tus primeras aplicaciones con un maniquí y con las pestañas de práctica. Estas son súper baratas las compras. Yo todo lo que les estoy mostrando se compra en Amazon, menos los productos de aplicación. Estas son súper baratas. Se las pones al maniquí y puedes empezar a practicar. Tienes que hacerte a una cama. Una cama de masaje es lo primero y lo más práctico para aplicar pestañas. Al principio es difícil. Al principio, si no tienes el dinero, te va a tocar trabajar en un sofá, te va a tocar trabajar en un reclinador, te va a tocar trabajar en camas. Está bien si lo haces para practicar y con personas que tú conoces, pero no vayas a cobrarle a un cliente que ni conoces cuando todavía no tienes una cama. Es antihigiénico y es antiprofesional. Haz la inversión porque la cama de masaje sí o sí la vas a necesitar. Adicional de la cama de masaje, tienes que comprarte una buena luz. Yo utilicé la lupa por mucho tiempo. La lupa era buenísima, pero la luz después me di cuenta que no era tan buena hasta que me compré un aro. Mientras que tú tengas buena iluminación, vas a tener menos problemas aislando y obviamente en la aplicación. Entonces, hazte la inversión de un muy buen aro. Desinfección y esterilización. O te compras un desinfectante o te compras un esterilizador. Pero sí o sí necesitas limpiar, desinfectar o esterilizar tus pinzas, tus tapabocas. Que sea lindo o no, pues ya sobrevivirás. Pero sí o sí tienes que tener un tapabocas. Utiliza tapabocas para todas tus clientas. No es solamente por el coronavirus. También es para que te protejas de los humos del cianoclirato. Y porque es mejor prevenir que curar. Porque aunque estés vacunada o no, el virus sigue por ahí. Para finalizar, te voy a poner ese pensamiento bonito del día. Y que también es súper indispensable cuando empiezas a hacer pestañas. El primero, paciencia. Mucha paciencia contigo misma. Porque esto no es fácil. Esto no es... ¡Bú! Esto necesita de mucha dedicación, mucha práctica y mucha paciencia. Habrán días que te salga todo bien. Habrán días que te salga todo mal. Habrán días que el adhesivo te pegue súper bien. Habrán días que el adhesivo no te pega. Habrán días que se te pegan las pestañas a los parches. Habrán días que te llamen porque se les cayeron las pestañas. Es porque no tienen una buena retención. Paciencia, mujer. Paciencia contigo misma. Este, como cualquier negocio, tiene caminos de altas y bajas. Tienes que ser muy paciente. Especialmente porque no te vas a hacer experta de la noche a la mañana. Es practicando y con mucha paciencia es que vas a lograr los resultados. No es fácil, pero no es imposible. Y cuando no te salgan bien las pestañas, vamos a mi siguiente punto. No desfallezcas. No desfallezcas. No te salgas de la fila, como dicen. Tienes que creer que sí puedes. Y cuando esas pestañas se te vayan para un lado, o se te vayan para el otro, o no te peguen, o algo te esté saliendo mal, di, sí se puede. Yo puedo. Esto es fácil y yo puedo. No sé. Tú misma, anímate, anímate. Sí se puede. Tú misma te tienes que autoanimar. Pero sí se puede. Tres. No te quejes. ¿Qué es que este adhesivo no funciona? ¿Qué es que no hay mucha clientela? ¿Qué es que la gente no me llama? ¿Qué es que no tengo modelos? ¿Qué es que mi familia no cree en mí? ¿Qué es que no tengo tiempo? ¿Qué es que qué es que? Bueno, ay, es que esto no me sirve. Es que yo soy muy mala. No sé si yo sirvo para esto. Ojo cómo te hablas. No te quejes. Háblate positivo. Háblate que sí se puede, que sí lo vas a lograr. No te quejes. Haz el ejercicio por dos días. Practícalo y verás que todo se verá más bonito. Y por último, no culpes a nadie de tus resultados. Esto sí o sí tiene que estar en tu kit de supervivencia. Si tú quieres llegar a ser una buena laxista o por lo menos vivir de esto, no puedes culpar a nadie sobre tus resultados. A nadie ni nada. No es culpa del adhesivo. No es culpa de los parches. No es culpa del primer. No es culpa de tu clienta. No es culpa del clima. Si algo no te sale bien, el único o la única que tiene responsabilidad sobre tus resultados, eres tú. Eso tenlo clarísimo. Si no has llegado a los resultados que quieres, es porque tú estás haciendo algo malo. Porque sí se puede. Piensa positivo. Piensa que sí lo puedes lograr. Lee, estudia, practica. Y eso es lo que te va a llevar a que puedas hacer ingresos de los buenos en este negocio. No te quedes practicando. Lo vas a hacer funcionar, sí o no. De quién es la responsabilidad tuya y de nadie más. Te deseo lo mejor, lista para empezar. Prepárate, invierte y empieza tu carrera como laxista pensando desde ya que vas a ser la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!